y empezamos porque porque no voltearles un poquito para que esté bien ahí me vi ahí se ve mejor ahí se ve mejor creo estamos buscando la mejor luz porque en el otro video salí con unas ojeras increíbles pero no es que seamos ojerudos sino que el problema es que la luz viene desde arriba y nos enfoca bienvenidos arriesgados muy buenas noches como están hoy miércoles feliz miércoles a cada uno de ustedes Gabriel Orro está conectado estamos aquí saludándonos saludándolos desde Palace Atlantic City como están buenas noches bienvenidos a todos arriesgados bienvenidos a todos ya están conectándose saluditos para Ana Espinosa Julio Santillanes ¿cómo estás Julio? Julio Santillanes por eso le nombré también porque le estaba viendo a ver si le nombramos a Valis a María Castromán está conectada gracias justo vino uno de seguridad pero si tenemos el pase estamos aquí en Valis Casino en Atlantic City University queremos también agradecer a Valis por dejarnos grabar en su casino muchísimas gracias es el único casino que nos deja grabar aquí en Atlantic City a Arturo Aguirre está conectado María Lidia está conectada un fuerte abrazo está argentina Carmen Villarreal Nora Villalobos Nora arriesgada un fuerte abrazo está California Ibis Marcela Gloria wow muchísimas gracias ya tenemos a 350 arriesgados conectados esta noche muchísimas gracias hoy vamos a jugar la máquina de Búfalo y vamos a buscar estamos en busca de bonos de moneditas de oro así que pónganme ahí amarillito moneditas de oro pónganme Búfalo las cabecitas de toro también puede ser porque no creo que o Búfalo si es que hay en los cimoches pónganme algo ahí de buena suerte aunque se vienen unos videos lindísimos que hemos estado haciendo Raúl y yo de arriba abajo estamos haciendo calificando máquinas todos esos videos se vienen están videos cortitos cortitos y estamos dándoles unas calificaciones y por ahí nos salieron unas buenas jugadas muy buenas jugadas les dimos unas buenas calificaciones a esas máquinas de corazón muchas gracias la última vez que estábamos conectados hablamos sobre los nuevos sorteos teníamos más de 1700 arriesgados conectados hoy también no va a ser la excepción vamos a tener un sorteo como les ofrecimos en cada en vivo vamos a tener un ganador y en lo otro vamos a tener un ganador en el comienzo de gana un ganador semanal ok queremos hablar y ya lo que venimos a jugar claro que sí ok estamos listos más que listos a ver a Gastón Gallardo tengo que leerlos de cerca ok arriesgados están listos pónganme ahí sus trevos de buena suerte maría ok ok vamos a empezar para no gastar las dos máquinas que dices mi amor voy a empezar con este bono que ya tenía preparado y de ahí jugamos la tuya pero Raúl recién hemos empezado en esa maquinita a ver arriesgados apuestas de 20 dolaritos hoy noche vamos a ser vamos a jugar esta máquina de búfalo entre 10 y 20 dólares Gabriel Orbe nos ha enviado 50 pesos argentinos hola una de Gold Stacks oh my god muy buena idea y esa de Gold Stacks se viene un jackpot ya la grabamos anoche no Raúl esa fue la que hicimos la de calificar la máquina se viene un video de esa máquina cortito y bueno cortito y masivo y justo fue esa de Gold Stacks la puesta máxima en esta máquina fue de 6 dólares 80 Luis Baeza te ha enviado también 2 dólares dice saludos cuando vienen al Life Casino de Filadelfia uh ya si si vamos a regresar déjame ver si se ve bien ahí por favor si se ve claro si se escucha bien o se escucha doble vamos cantidades vamos bien Julián Mascorro está conectado muchísimas gracias Leonardo Lomoru Soledad Rogel muchísimas gracias a todos por estar conectados Gloria Rojas y Saavedra también te envía saludos dice buenas fuertes Ivana Miranda te envía saludos desde Argentina Argentina presente Argentina presente muchísimas gracias Antonio Lalarcón Ana Lavega 360 dólares Brasil oh my god Mauricio Sanueva no sé yo soy saluditos yo soy mal yo soy malísima parada Teresa Vallardo Peña también dice saluditos desde Sinaloa te envía ella Miguel Ángel de Pino bueno muchas gracias primera vez que les escribo los miro desde Uruguay dice él gracias muchísimas gracias si yo lo puse super lento el chat super lento lo puse que solamente pueden comentar cada 20 o 30 segundos no me acuerdo milagro dice vamos Panamá caracho caracho claro que sí pero chequea cuánto está el major en esa de 10 centavos quiero ver cuál está más alto o eso está más alto entonces me quedo aquí vamos a hacer unos cuantos más aquí si está altito vamos que queremos esas tres moneditas tres moneditas arriesgados Bolivia González dice aquí viéndoles mis arriesgados siempre les deseo suerte en el amor y la fortuna muchísimas gracias ¿qué pasó? algo al azar miren esto se entretenga al azar uy 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 eso es como eso es como si fuera tres moneditas ya vamos yo creo que saca esa máquina aquí nomás porque vamos de empezar los voos gratis sí vamos búfalo ah ya ya esa es la cantidad vamos mini vamos mini el voucher ok bien super máquina de emoción dice Tania ALF saludos hasta México Jorge Patón creo que él es el amigo de Julio Santillanes creo yo saludos Jorge saludos para ambos Estela Otero también está conectada saluditos para Héctor Peralta hasta Argentina Diana Rodríguez te acaba de enviar 20 besos de Argentina saludos a la gente de Argentina gracias por el apoyo masivo gracias muchísimas gracias Diana Rodríguez un fuerte abrazo que dice todavía búfalos de poco elefantes dice gracias lo que sea lo que sea Jorge Vasquez dice saluditos desde Barcelona a Santiago saludos para mi bello Puerto Rico la isla del encanto Sol Campes dice vamos por esos progresivos gracias Ricardo Aquino Esteban Juárez y Vigé dice mande Raúl saludos desde Puerto Rico Leonardo Lamarú Martínez soy de Cuba saludos y que ganen muchos chatbats hasta Cuba mira nos miran hasta Cuba cuba ahora se les pidieron a dice arriesgada arriesgada como se mucho gusto igualmente aquí ando vengo de California desde California Mar del Plano conocimos a su esposo tan lindo y ahorita lo vimos y cuánto tiempo se van a quedar aquí hasta California ve que yo tengo aquí la pulsería pero tengo aquí la como se llama el lapicero saludito para Sandra Salinas dice hola mis arriesgados saludos desde Argentina Mar del Plata Mariana González también para que para que abra la chela para que abra la chela para que abra la chela ¿puedo tomar una? sí claro que sí una patita perdón arriesgados un ratito agárame si quieres yo hago un selfie ¿quieres que lo haga? agárame qué guapa no 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 muchas gracias carolina carolina somos fanáticas cinco de los dos amigos porque ellas son las que me dijeron siguen la arriesgada carolina y allá estamos todas las noches en tiendas ay de verdad que le agradezco de todo corazón mucha suerte igualmente igualmente mira yo estoy toda verde como el oro verde el oro verde el oro verde gracias ay tan linda vamos monedita vamos Kate igual nos dice que te envía saludos desde su lindo Perú dice ella mil disculpas arriesgados tenemos también a Alexander Orelente saluda desde Colombia Colombia presente a ver a ver a ver moneditas esto estamos buscando tres moneditas María Eugenia Yáñez dice que te envía saludos también un pelón en Las Vegas digo dice amigo este domingo nos mudamos a Maryland así que de seguro conocernos en Atlantic City saludos para mi esposa Mariluz que los vemos juntos dice un pelón en Las Vegas que no eres pelón de Las Vegas ahora eres de Maryland de Maryland ya sabe que cuando venga para Atlantic City me manda un correo electrónico a ver a ver quien quita que también nos encontremos aquí el fin de semana Carlos Carrasco saludos hasta Uruguay Alexander Oregón desde Colombia Olivia González dice que salgan las moneditas mis arriesgados claro que sí queremos moneditas tres moneditas tres moneditas de oro chef Luis Díaz dice saluditos desde España desde la madre patria estoy loca por ir a dale cantidades queremos ir a a Europa estamos esperando que las niñas estén un poquito más grandecitas y nos vamos a Europa Luis Aarocena dice a ganar los trepos de la buena suerte dale dale moneditas saludos de Olga dice saluditos arriesgada Olga un fuerte abrazo juega la lotería me dicen ay aquí no hay la lotería la lotería la tienen en en Hard Rock pero aquí no aquí en Valleys no he visto la lotería pero si están poniendo muchas máquinas nuevas aquí en Valleys pero están desconectadas recién las van a conectar Jocelyn Guzmán te acaba de enviar dos dólares y dice vamos mis amores ay muchísimas gracias Jocelyn Guzmán Guzmán ya yo también ya me cambié el apellido y ahora sí soy tuya legalmente dale ay casi vamos vamos si Omar está conectada arriesgada un abrazo hasta Venezuela Faustino dice los quiero arriesgados ay muchísimas gracias ahí está ahí está un saludito hasta Venezuela para Andreina López ahí está por fin cayó se demoró en caer las moneditas Tyson el ventico dice que está en Valencia España mira ya llegamos a la madrugada ya esas moneditas re que te chulas ahora queremos de dos en dos de dos en dos vamos vamos búfalo moneditas ay los soles son multiplicadores por tres por tres buena suerte dice Esther Rodríguez saludos arriesgados desde Los Ángeles California Faustino Echeverría un saludito para mi novia Flor que la amo muchísimo estamos como en la radio dando saluditos como se usaba antiguamente los saludos por radio Roberto Belmar dice saludos desde Chile chichichile vamos cantidades ay que pasa con las moneditas dale tres dos ay faltó último maluco máquina maluca cada vez ahora es bien chistoso porque ahora cada vez que veo los arriesgados me dicen ah masivo masivo y esas máquinas malucas me dicen jajaja jajaja ay si estoy me encanta me encanta cuando me ven me dicen esas palabras jajaja estamos tratando estamos tratando vamos moneditas despierta maquinita despierta mira que ese minor vale mil dólares aquí si es masivo los minors a mi niña hermosa jimena roa de tres añitos feliz cumpleaños y extraño que la mía sean así de chiquititas vamos vamos cantidades no 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 ya no puedo no le metan ideas en la cabeza bueno voy a meterle este voucher de un acuerdo anoche anoche ganamos la noche de anoche ganamos este voucher vamos a meterle y ese vídeo que le sacamos a 1700 se viene para que se acuerde de dónde vino dale dale cantidades y llegamos a los mil arriesgados conectados miren eso miércoles y como siempre va a haber un sorteo en cada en vivo a ver tenemos 300 likes a los 600 al duplicar ahora vamos a los 600 likes se viene un sorteo rocio calleros dice que nos ha enviado que ella es una de las ganadoras que te ha enviado dos e-mails a ver ella creo que fue la que ganó de uruguay si ya te respondí arriesgada chequee su correo electrónico ya le mandé el código ya está todo todo seteado todo bajo control ya le mandé el correo el el código verifiquenme verifiquenme que le llegó sí sí es la de uruguay como se llama sí 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 ya le mandé el código anoche mismo le mandé ayer en pie de noche antes de dormirme vamos moneditas ya número mágico me mudo otra máquina si se va la señora me voy a otra máquina dale dale tres moneditas Miriam Cañas dice ayer estuve cumpliendo años y veo a mi mamá veo con mi mamá somos fieles seguidores ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Claro que sí! Miriam Vélez Tobón dice hola arriesgado saludos desde Colombia Todo es para la cantidad de cantina y se le vea la denominación ok dale voy a cambiar la denominación a dos centavos apuestas de... oh no de 20 quiero hacer de 20 mismo apuestas máxima apuesta máxima de dos centavos mira eso saludos arriesgados dice faustino echeverría o se me pasó se me pasó se pasan bien rápido yo no sé cómo te puedes maría flores desde tales texas tengo que leer súper rápido porque se me va si no lo leí en ese segundo se fue Giancarlo dice el día que me lean ese día gano a Giancarlo hoy día te leí vamos a los entonces pendiente pendiente sorteo pendiente a los 600 a los 600 likes Hernando Urrea si hacemos todos vanes con buena asesoría cambiamos de máquina eso es muy buena vibra sí 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 ahorita vamos a cambiar pero estoy buscando que alguien se vaya estoy esperando que que una de acá al costado estén disponibles pero están toditas llenas está hoy miércoles no lo puedo creer y está repleto el casino bueno esa sección porque allá son todas vacías vamos vamos moneditas saludos van a decir raúl dice arca perro julian mascorro ya se me pasó dice saludos desde argentina también te pida saluditos desde argentina fernando salvini buena suerte desde mendoza eliel 80 dice van esa un rápido y furioso a ver a ver voy a hacer cinco rápidos y furiosos cinco rápidos y furiosos uno qué bonita pareja dice tania dos marta patricia dice saludos desde texas me encanta verlo muchísimas gracias tres cuatro cinco la máquina no quiere ni rápido ni lento ni nada dale 600 dólares me voy de aquí yo vamos a otra máquina que está pues fue una máquina maluca abrió por los dos veces pero ya ya yo debí de imaginar lo que cuando paga al bonos y eso es una señal para mí dale ahora dónde van no sé alguna disponible vamos a ver si hay alguna disponible si ven que toda la de los búfalos están repletas miren ahí ven están toditas repletas voy a jugar unas cuantas aquí hasta que vamos a ver vamos a ver 10 centavos dígame si se ve bien apuestas de 12 dólares uy la tarjeta mi amor aquí la denominación máxima es de 10 centavos cuantas de cuánto está sabes que esa de 12 50 esa de sahara gold son de haileme mira vamos porque esta no es de haileme me voy a me voy a una de haileme porque aquí miren los progresivos y van a ver ahorita acá encontré una del costadino que está de haileme de sahara y está en esquinita y esta tiene mejor progresivos a ver aquí uno puede cambiarle y ya tenemos mil doscientos arriesgados conectados vamos a hacer lo mismo de ayer vamos a llegar a los mil likes y de ahí mil que dije seiscientos seiscientos dijiste pero como mil hagamos ochocientos ochocientos likes y hacemos el sorteo oh my god ya dije yo seiscientos o sea la palabra es ley es que estamos cerquita ya pues baby ya pero palabra es ley ya cuando uno dice que va a hacer algo uno tiene que hacerlo sea lo que sea es que todavía te falta un montón todavía falta por eso ya está en cuatrocientos setenta no me va a quedar más raulito dice Fernando Ortiz saluditos desde San Pedro de Cujuy Argentina dice a ver 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 vamos no no tiene volumen ay 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 Nora Villalobos está conectada también si Nora un portabrazo vamos Ana Mendoza te envía saluditos desde Linwood California Nadia manden saludos a Toluca saluditos aquí estamos buscando tres de estos palacios para los juegos gratis este Marcos Sotelo dice saluditos desde Tijuana de parte de Marco y mi esposa Michelle los vemos juntos dice gracias por el apoyo a toda la gente de Centro y Sudamérica muchas gracias y de Norteamérica también no más ay se pasó miren aquí el como se dice el pelito el pelito el pelito Edier dice Colombia presente Javier Martínez con todo arriesgado de Alejandra López saludos desde Argentina Martín Hernández desde Texas nos mira él Estela Luches y wow Ana Santiago dice el modo lento me quita los mensajes los saludos ay no sabía que raro yo pensé que solamente les dejaba como comentar cada 20 segundos tengo que averiguar vamos vamos moneditas Lidia Cañete a ver no está bien tiene que cambiar la resolución Ivete León dice un abrazo mis bebios arriesgados gracias Ivete Teresa Angélica Puyol nos envía saludos desde Guayaquil, Ecuador gracias Ñaña Sol dice saludos desde Luis Argentina vamos vamos maquinita 6 moneditas 6 moneditas Rolando Rodríguez Ramírez dice nunca me saludo ahí está ahí está su saludo saludo mira ese de 2 ala ese estaba buenísimo de 7.50 Raúl Rivas dice saludos arriesgados desde California cuando juegan la chica bonita otra vez y está aquí eh está aquí dice que limpia el lente que se ve borroso no está muy bien yo lo estoy mirando del teléfono de Raúl y si se ve bien Lili Ortiz dice saludeme por favor saludos Lili Juliana Mora también nos saluda Lili Ortiz dice por favor hágame caso saludos desde Trujillo Perú uy lindo Trujillo uy pero que pasa con estas máquinas dale maquinita miren el medio ya subió a 8.000 estaba en 7.000 creo vamos la acabas de subir a 8.000 yo misma acabo de subir la 8.000 ahora te tienes que le darte la tuqui digna dice que tampoco se ve bien qué raro sí 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 ok ok 1.000 1.300 arriesgados conectados wow para ellos hay que gritarles un tenga para que se entretenga claro tiene que ver un tenga para que se entretenga vamos vamos maquinita ubícate maquinita ubícate ubícate Beatriz Soto te saludo desde Argentina también ay ahorita en la tardecita fuimos caminando a Hard Rock y ganamos yo gané un masivo chapa en la de eh 2 pero estoy hablando de uno no mas es que no porque pues no tiene esos videos se vienen ya le estás por lo menos la antesada ya mejor no digo nada ya no digo nada ya no digo nada pero estaban masivos estaban masivos estaban masivos 2 requeteches 2 requeteches 1 hora entramos un pum 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 y para afuera mismo ay maquinita que pasa Nadia Rodríguez dice ubícate maquina por favor ubícate si esta maluca oye esta maluca positivo 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 dale dale Raulito toca la pantalla Lorena Lorena Aguilar dice hola desde San Diego California Beatriz Soto me encanta verlos gracias ah Gabriel Lorbe dice que juega Raul me encanta la idea a ver a ver ya me encanta me encanta Gabriel ahorita mismo Raul que se siente porque yo estoy de malas ahorita no vamos 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 que Raul digo pongo en el chat quien quiere que Raul juegue mira ni es la que me salio ala pero esta vivo para mi no me voy de acá no? Raul quiere jugar aqui mismo yo me iba pero dale ok esperense ahora va a jugar Raulito ah Raul tiene Raul tiene hartos vouchers como que te vas a quedar con el dinero de mi baby espérate ahí no mas baby como dice en el chavo de lucha acusalo con tu mamá Kiko acusalo con Raul ahorita la hacemos ahorita la hacemos nosotros oye si se mira medio funny acá espérense un segundo arriesgado ahora como Raul está sentado ahí quiere limpiar la cámara ya bueno vamos a hacer como entre que no se diga nada señor con esa caja en ahí pero ¿qué es eso? eso es un permiso no se diga nada no se diga nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí sí eso es buena idea ¿dónde vas a tener eso? ¿por qué? eso es bien yo soy tu host yo soy tu host ok arriesgado yo me voy por apuestas de 10 dólares ya saben que yo no soy tan avesado como van vamos Raulito baby lee lee ok 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 dale ahora se cambiaron los papeles a ver Anibal Sánchez dice alguien me mandó un super chat tienes que leer ¿oh sí? sí ok déjalo nomás déjalo ahí un super conferencia varias salas varias salas dicen saluditos van a ir Raúl se me fue se me fue ahí está tenga para que se entretenga si Raulito dime que eso me gusta hay que cambiar de mano así como así como el casino cambia de dealers nosotros también cambiamos de mano hay que cambiar de mano a ver quien dice ya comieron hoy arriesgados claro que sí comemos un un chino japonés así es como se me burlaron una vez no comimos comida china muy rica la verdad vamos lo que sea el mayor el mayor es de 10 centavos ahí mira vamos vamos minor ahí pasó Elsa Mendoza dice saludos María Castomán bien Raúl tenga para que se entretenga claro que sí otro mini vamos como que otra primero otro otro no ves no dije otro digo otro pero baby déjame yo estoy futurístico ahora que fue Raúl está mirando el futuro ahí viene ahí viene un humano cálmate baby es más me llevo el gran ya me voy a llevar el gran para que así no digan que no quede duda ay como quisiera tener doble cámara para que le vean a Raúl como se pone como se burla no está bien sentado es bien cómodo uy 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 que Nelson Mijares te envía buena suerte un fuerte abrazo hasta Venezuela y bueno vamos a ver cuánto le sacamos a ver si le recuperamos algo a Vane porque se me borró el chat a mí si no si no tocaba si no tocaba se borra se borra no tienes que tocarlo porque yo no lo toco uy buenísimo 470 dolaritos ahí vamos ahí vamos vamos a darle un poquito más yo creo que hay que sacarle un poquito más necesitamos los templos los eso necesitamos eso es eso es eso es eso Olga Loza dice Raúl es el de la suerte hoy claro que sí cambia de denominación a 50 centavos ya saben que yo soy este todo oídos no no es más vamos a hacerle de a dólar what? no de dólares y 50 50 es de 50 uy 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 cálmate entrate ok eso es 25 dólares ok hasta 500 voy a hacer apuestas de 25 dólares cuando tengo un balance de 500 ahí me voy estoy nervioso estoy temblando quien le retó a Raúl que cambia 50 centavos ahí está concedido ahí está concedido es de 25 dólares a ver a ver salúdenme dice mi familia en Guatemala Javis por si fuentes un fuerte abrazo hasta Guatemala Raúl Raúl Manu el nano dice saluditos desde Granada España gracias Manu ay cómo se va el chat de una Power Couple Slots nos ha enviado ahí un estrico ahí de dinerito oh my god we need that we need that girl que milagro no seas aquí en Atlantic City este weekend no es weekend porque es miércoles oh my god estoy pasada es mi weekend por eso Vane acaba de preguntar cómo así no está este fin de semana pero hoy es miércoles estás perdida en el tiempo estoy perdida vamos quiero un bono vamos estoy perdida ahí ahí vamos dice Lorena dice el nueve dice Vanessa vamos por un bono Vanessa moneditas moneditas ah dice que te rife a ti Raúl mira Lorena que 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 te rifemos a ti es una yo me pongo y le mandamos de un cartón con un lacito ahí ay qué ay qué chistoso se pasa José González dice saluditos desde Panamá gracias gracias arriesgados queremos el bono si vamos Raúl Vane dice power capo masivo acá perro dice cuando vengan a la Argentina que visiten el city center dice Carmen Montoya dijo algo ahí pero se me fue Diana Rodríguez qué lindo es volarme dice cuánto me pago eso mira ve los camellitos masivo ese soy yo ah sin barba ya me está recuperando está recuperando lento pero seguro sol campesas masivo dice uy 630 dólares bueno yo si más vale aquí corrió que aquí murió qué recién tenemos media hora dale dale vamos o podemos irnos a otra máquina si gustas ok voy a bajar hasta 1000 ya me iba a ir con 500 pero mi número mágico era 1000 ya tengo 1000 ahora si me puedo ir un bono baby un bono vamos un bono para romperla ahí tengo cuatro giros más y con eso nos vamos a otra máquina pero exacto vamos vamos moneditas vamos moneditas vamos moneditas le da uno uno más uuuu ok vámonos a otra máquina de arriesgar un saludo para morochito de danis frenando villaporta un fuerte abrazo lee bien baby no vayan a trollear vamos no se aprovechen de mi por favor no no eso si es viejo a ver ok ahora cual jugamos oh quieren jugar la chica bonita está ocupada la chica bonita vamos a esta mientras mientras tanto tú sígale mi amor porque tú estás requete bien no 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 a ver arriesgado viste una tarjeta ah si espérate a ver déjame ver si se ve bien no no se ve bien ahí ahí ok aquí creo que si se puede hacer la apuesta que yo quería ahí está de a dólar y voy de a 10 de 15 dólares voy a ir 15 dólares vamos a darle chequearás baby que se vea bien please se ve perfecto dice alejandra lópez masivo saludos desde Venezuela ahí está de una eso me gusta vale vamos con todo dice neftali neftali claro que sí se me fue Gabriel Orbe vamos Raúl dice gracias Gabriel saluditos hasta Argentina Chile presente dice Maritza María Castromán dice que se ve el reflejo oh si de verdad que se ve el reflejo feo ponle el reflejo en la línea no 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 tiene dos ahí sale que que se ve el reflejo en la línea a ver �爾 dice Vanessa es tu turno que descanse���an please no jajaja no esta señora de verdad que sí chis jimmy rodríguez vamos a arriesgato le doy vamos por estos progresivos Ay, se me fue, se me fue. Ustedes siempre con las mejores vibras vamos por el millón de dólares. ¿Qué necesitamos de aquí, esos que los caballeros? Sí, pero aquí arriesgados cuando cae el bonus es un multiplicador de por dos. Es buenísimo cuando cierra. Dale, dale. Que se ve opaco, dice, chequeate. Un poquito, me voy a acércale más, a ver. A ver, dice, dale dos rápidos y furiosos. Ah, la Raúl tiene dos. Ese no es rápido y furioso. Ese para mí es rápido. Ok. Ahí está, dos. Raúl va en cámara lenta y dice que ese para él ya es muy rápido. Le voy a cambiar la denominación. Ching John. Dice que mal que el reflejo no deja ver. Sí, no se deja ver, a ver. A ver, ahí. A ver, a ver si ahí se ve mejor. A ver, ahí. Hola, Jerry Correa dice, hola desde Mérida, Yucatán. Saludos. Soy la Ruiz, te envía saluditos desde Atlantic City también. Uy, 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 aquí andamos. Oye, yo sé lo que falta aquí. Yo creo que nos hace falta el Malibu. You're right. ¿Dónde está la chica? Me falta mi Malibu y me falta mi Aguita. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Vamos del Malibu. Ahora quiero cambiar la denominación. Dice Lili Ortiz. Lo importante es que gane Raúl. Cambia de denominación, dice Alina. Yo le cambié de a dos dólares. Ya le cambió. No quiere nada la máquina hoy. Hoy no quiere que traiga nada la máquina. Yo creo que en Abate. Ese. Esos son los juegos gratis. El chico del caballo. Ah, dice que su esposa dice que nos vayamos al de Buda. Ah, ¿dónde está el de Buda? Está al otro lado, creo. Ahí era. Ya, tenga para que se entretenga. Bueno. Por fin cayó. Por fin. A ver, espérense. Espérense, vamos a ver cuántos. Ya llegamos a los 600. Ya llegamos a los 600. ¿Quién quiere sorteo? ¿Quién quiere sorteo? Después del bono hacemos el sorteo. Dale, por dos. Uy, se quedó ahí por dos. José González dice, excelente. ¿Cómo hago para ganar? Ahora mismo ya les vamos a decir cuál será la... Pregunta. La preguntita. Aida González dice, saluditos Raúl y Vanessa. Gracias Julio Santillanes. Yo quiero ganar, dice. Claro que sí. Vamos, vamos. Uy, aquí te abrió. Oh my God. Miren, arriesgados. Miren. Acabó. Yo dije, déjame ver a ver. A ver si me sale algo. Miren. Miren, estamos pediendo aquí los traguitos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo por allá? No, no, no. Termina, termino tú eso. No. Bueno, yo me voy con 500. Raúl dice que quiere sacar hasta 500. Dale, y de ahí vamos a mi bonos. Número mágico. Y de ahí regresa el sentí porque yo solo tengo 40 dólares en esa máquina. Está, pero esto como que. Está muy adelantado mi amor, eso sí. Es que esta máquina tiene mucho reflejo. Hasta 500 y nos vamos a otra maquinita. Uno más, otro más. Ay, se pasó. Ya, en 500 hacemos el sorteo. Ya, ¿cómo en 500? O sea, en 500 tu balance dijiste. Porque dijimos después del bono, ¿eh? Alá, 100 dólares. Ya, en 100, en 600. 600. Después me vas a echar la culpa de que perdiste tu dinero. Ahí. Ay. Dale, una. Mucha. Bueno. Ok, dale. Vamos a hacer un, vamos a hacer el sorteo. Una pregunta. Oh, este voucher que he sacado. Ah, ya. Miren, miren. El voucher. No lo voy a enseñar, no lo voy a enseñar. Pero todavía no. Anda. Vamos a preguntar algo. No necesariamente va a ser números esta vez. ¿Qué color es el voucher? ¿Qué color es el voucher? No, 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 no. Espérense, no. Vamos a hacer una preguntita muy pronto. Un ratito. Estamos pensando. Ahora le pasamos el mando a Vane. Uy, ya están dando los números. Todavía no sé el color, la palabra secreta. No sabemos todavía. Vamos a ver. ¿Sí? Ok, dale. No, 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 no. Es este. Oh, ya. Ya, este. Ya. Ok, dale. Ok, a partir de ahora. Pongan los dos últimos dígitos del voucher. Acaba de sacar él un ticket. Los dos últimos dígitos del voucher. ¿Ok? No se vio, mi amor. Créeme que yo le tapé. ¿Ya? No, dale. Mientras tanto, mientras tanto, todos los que nos están viendo por la televisión, porque ya me han dicho mucho que ellos no pueden comentar porque ellos ven en la televisión, vamos a comenzar con este bono. Vamos, vamos. Pongan dos dígitos. Vamos, repetición. Nadie, todavía nadie. No. Si se está mirando bien. Sí. Fireball. Todavía nadie, todavía nadie lo ha dicho. Hala, que mal, que malucas máquinas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No hay una canción así que dice eso? Hay una canción que dice, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ah, a ver, ¿nadie todavía? Todavía nadie dice los dos dígitos del ticket. ¿Pero qué es lo que está sorteando? Ah, un paquete masivo. Si están dentro de Estados Unidos o el valor del paquete. Ya alguien ganó. Alguien ganó. Por fin, alguien lo dijo. A ver, a ver. Ok. Ya, ya lo tenemos. Recuerden que todos nuestros sorteos arriesgados son completamente gratis. Uy, hasta que... ¿Algo? Ahí cerró las cosas. Ah, 200 dólares. Dale, 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 maquinita. Vamos, vamos, chinito. Vamos, chinito. Dale. Uy, por una. Creo que estas solamente son cinco líneas, eh. Además, números arriesgados ya tenemos del ganador. Ya tenemos un ganador. Vamos, 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 fire. Y dice Julio Santillanes que lo ha ganado, dice. Puede ser, si dijiste un número puede ser. ¿Se escribió o no? ¿Se escribió? Dale a Ochoa, tenía saluditos. Dice, saludos arriesgados. Yo pensé que ya venía acá, ni se fue. Ay. Se fue la del Bálibú. Yo ya le pedido. Mira eso. Tremendo Major. $550 dólares. Vamos, Dragon Link. Y el gaso es la se acaba de conectar. Diego. Llegaso, ¿dónde andas, entretenido? Está llegando casi al final. Eh, te estamos esperando para irnos a Las Vegas. Oye, mire, el mar no es de 2,500. Sí, el mar no es de 2,500. Sí, el mar no es de 2,500 aquí. Estamos esperándote para irnos a Las Vegas. ¿Qué canaballas? Tena López, mira, dice que pronto estará aquí en Atletix. Wow, no se olvide que si van a estar aquí en Atletix City, envíame un correo electrónico para ver si nos encuentran. Puede ser que nosotros también estemos aquí este fin de semana o esos días. Y llegó. Bueno, saludos arriesgados. Salud. Salud. Feliz miércoles. Wow. Esto me hacía falta. ¿Qué? ¿Tan rápido se fue todo? Casi, casi. Ay, ¿qué dicen arriesgados? ¿Me quedo en esta o regreso en esta? 1,600 de arriesgados conectados. Dale. A ver, Raulito. Ese es nuestro chacpa del día de hoy. 1,600 de arriesgados. Casi, casi. Y meto... Iba a meter este voucher en la máquina. Y me quedaba así. No, no, no. Lo voy a guardar este voucher, que este es el ganador. ¿Llegamos del ganador o no? No. Préstame un voucher tuyo. Préstame. Préstame dinero. Vamos a ver. Raul, préstame un voucher, ¿ya? Tengo uno de 10 dólares. ¿Sí? No. Dame, a ver. ¿De qué voucher tienes? Tengo uno de 1,000. Eso. Raulito, va a calitar. Sí, otra máquina. Vamos a otra máquina. Vámonos a otra maquinita. Yo no quiero gastar mis jackpots. No, ya está abierta la de mucho. Ah, dale, ok, dale. No, yo llevo, me encanta para ahí. Mi... 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 ¿Cómo se va? Nada. A ver. Regresamos a la de los búfalos. Pero esta es otra máquina. Esta es la máquina del costado. Vamos a ver. No voy a meter el de 600, ¿eh? Porque ese lo necesito para... ¿Qué? Ya, iba a meter el de 600 otra vez. Voy a meter el carrabón medio. A ver. Ya lo puedo meter. A ver, a ver, a ver. Apuestas de... A ver, hay de 10, 20 o 30. ¿Qué dicen? ¿30? 10. Lo estoy... ¿Me preguntaste a mí? Lo estoy asustando a Raul. Raul me mire y me hace... ¿Qué? No. Ni para ti ni para mí. ¿Y cuándo vamos a Las Vegas? Nos pregunta... Ay, sí. ¿Cuál es el nombre? Pero bueno. Alguien preguntó ahí. Quiero. Estoy loca por regresar a Las Vegas. Romy Moreno dice... Esa les va a pagar. Tengo que dicen los búfalos. Vamos, vamos, búfalos. Déjame... No me digan que esa de acá también tiene reflejo. Todo así. Todo está bien. A ver. Muy bien. A ver. A ver si la subo más. Miren, así. Y de ahí la bajo. Apuestas de 20 dólares. Saluditos y gracias a todos. De arriba. De un momentito les vamos a dar el nombre del... Del ganador. Hola, ganadora. Bien. Ahí está. Tenga para que se entreten. Ahí está. No podemos despedir. No. No. No podemos despedir. Claro que no. ¿Está activado? Claro que sí. Activado. Ya llegó el Malibu. Ya llegó el Malibu. Ya llegó y ya se acabó. Ya se acabó. No. Ay, todavía tengo. Vera dice, vamos, vamos. Flavio Rodríguez dice, les deseo mucha suerte desde Managua, Nicaragua. Mira, Nicaragua presente. Eso. Tenemos un bono dentro de un bono. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Natalie Lorena Mesa dice, tenga para que se entretenga con mis arriesgados. Ja, ja, ja. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a todos por su apoyo. Dale. Dale. Rica para que se entretenga. Ay, mía. Activa. Te ve bien. Yo estoy activada. Yo estaba activada. Vamos, vamos, vamos. Porque esas dos van. Dale. Necesita. Uy, ya enseñé el ganador. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Ja, ja, ja. Ya enseñé. No, no has enseñado nada. Dios mío. Vamos, mini. Vamos, mini, mini. Eric Polio está conectado. Gracias, Eric. Yes. Vamos, vamos. Aitana Ávila dice, no me salen los comentarios. Ahí están los comentarios. Luisa Ávila dice, a ganar, Vane. Claro que sí, positivo, positivo. Lotir de Carmona te saluda desde Puerto Rico. Maxi García, Yanis Rojas, María Livia Serva, Gloria Varela también. Yolanda Pacheco, gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Bien, mira, 40, 40, 40, 40, 40. Llénalo. Bien, baby, vamos. Vamos, vamos. Sí se puede. Vamos. Nosotros tenemos que ser como el Real Madrid y remontar hasta el último. Ay, Raúl, todo lo ve. Fútbol. 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 Vamos, vamos. Dune dice, saluditos desde Uruguay. Gracias. Diegazo, se viene un minor, dice. Vamos a ver, Diegazo. Vamos, minor de mil. Dale, un minor de mil. Diegazo, dile a Santiago y a la familia que estén listos para Las Vegas el próximo año. Dale, sí, sí. Yo estoy loca para regresar a Las Vegas. Ay, me dice, mucha suerte, arriesgados. Saluditos. Ariel Álvarez dice, llegué tarde. Bueno, te vas a perder del sorteo. Kevin Leandro, te envía saludos desde Argentina. Gilberto González, desde Salinas, California. Aníbal Sánchez dice, vamos por el champán. Vamos, después de que se acabe el envío. Todavía tenemos, espérate, tenemos ocho juegos más gratis. Vamos, baby, vamos. Dígame si se ve bien. Y Aníbal Escano dice, saludos desde Buenos Aires. Sí, se ve bien. Sebastián Miguel, mente positiva arriesgada, dice, claro que sí. Margarita Maciel dice, yo participé y me llevé el regalo. Yo dice, vamos a ver. Claro que sí, vamos. Moneditas, moneditas. ¿El Málibo era? Era el Málibo, el Málibo. Ah, moneditas, moneditas. Dos juegos más, baby. Concéntrate, mochito. Mari Calderón dice, buena suerte, el mejor es un ejemplo de tu maravilla, con respeto. Mejor saludos, como siempre, suerte responsable, que es lo mejor. Gracias. Sí, sí. Marisela dice, están haciendo efecto el Málibo, pareciera que sí. Pero si a veces sí debemos de haberle dado a la máquina el Málibo, no a nosotros. Claro. No importa, dale, dale. Número mágico ahí. Todavía falta. Vamos, coge el... Ahí está. Tenga para que se entretenga. Oye. Vamos, vamos, positivos. 1,700 arriesgados conectados. Masivo. Vamos, Bane dice, Ale Chávez. Claro que sí, mi búfalo no voy a quedar mal. Ale. Orley Lord, que me ha saludito también. Gracias, Orley. Vamos, Betancur. Raúl tiene mucha suerte, porque pertenece al mejor equipo del mundo. Claro, al Real Madrid. Ah, jajaja. Vamos, vamos, lo que sea. El Málibo de la suerte. Vamos. Vamos, Miner. Vamos, Miner. ¿Cuándo vienen a Panamá? Vamos a ver, vamos a ver. Si vieron aquí el Miner. Oh, Mini. Ya saben, arriesgados, no se olviden de dejar su masivo suertudo like. Tenemos sorteos en el Comenta y Gana uno por semana. Un ganador semanal y un ganador en cada en vivo. Así que vamos a tener que estar haciendo en vivos toda la semana. Tres por semana. Si vieron arriesgados, mi inversión le dio un voucher de $1,100 y me voy a ir como con $1,500. Miren esa inversión. Ay, paulito. Eso se llama saber invertir. ¿Quieren vernos en Kentucky, dice Leonardo? Yeah. Hay tantos lugares donde creo que no nos alcanzará la vida entera para conocer todos los mismos lugares. Vamos, búfalo, búfalo. 90 dólares. Vamos, vamos, moneditas. Uy, mira ese de $300, $400. ¿Por qué no sale eso cuando tienen que salir, no? O ese de $2,000. O ese de $2,000. Ya, cumplimos la hora. Ay, ok, ok, dale. Ay, qué pena. Yo todavía me quedo quedando. Ya, hasta $1,600. A $1,600, $1,600. Vamos, maquinita. ¿Ya tienes el ganador? Sí, ya, listo. Dale. Abue Martínez dice saludos desde California a la Abue Martínez. Gracias, abuelita. Martín Sosa dice va a salir el mayor, ya vas a ver. Les prometo que apenas termina el en vivo. Hago un video aquí y sale el mayor. Verán. Última apuesta. Última apuesta. Dale. Ya. No alcanza ni una de 10. Ok, arriesgados. Vamos a dejarles saber el ganador de este video. Dale mi emboche. Agarre el. Es el número ganador, pues. No, no me voy a confundir. Ese es el que acabamos de sacar ahorita. A ver. Voucher de ahí. Te sacamos de ahí de $500. El número ganador del voucher es. 61. Y él o la ganadora es. Janet Garza. Janet Garza dijo el número. Se describió el número 61. Janet Garza eres la flamante ganadora. Del video. Del video de hoy. Déjame aquí. Lo volteo. Veamos. Un ratito. Para despedirnos. A ver. Ahí se ve bien. Ok. Espero que se hayan divertido. No tuvimos ningún jackpot en el video de hoy. Para que vean que no siempre se gana aquí en el casino. Para todos los que dicen que el casino siempre nos arreglan las máquinas. Si vieron, no siempre se gana. Hoy tuvimos pérdidas. Para que lo vieran en vivo y en directo. Así es. Pero espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Siempre disfrutamos cada momento, cada segundo con ustedes. Dándoles saludos. Disfrutando un tiempo con ustedes. Les agradecemos todo el apoyo. Y nos vemos el día miércoles. Se vienen unos videos cortos. De así de 1, 2 o 3 minutos. De Raúl y yo. Estamos yendo a diferentes máquinas. Haciendo y calificando diferentes máquinas. No se pueden perder. Es un nuevo segmento que lo vamos a hacer. Vamos a ver si es que les gusta. Si lo aprecian. Son cortitos nada más. Hacemos apuestas en menos de un minuto. En menos de un minuto. Si nos abrían juego. Porque muchos nos abrieron juego. Pues se demoraron hasta 3 minutos. Pero son así videos cortitos. Que se vienen. Donde hacemos y calificamos diferentes máquinas. Y les decimos si nos gustó o no nos gustó. Si es. Y les vamos a ver. Espero que les guste. Gracias a todos. Agradecemos a la gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Nicaragua, de México, de Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá. Si me olvido algún país. Pero estamos del Norte, Centroamérica, del Suramérica y de Europa. También a todos los latinos. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros. Llegamos a más de 1.700 gracias. El día de hoy. Muchísimas gracias de todo corazón. Nos vemos el día domingo. El próximo video es el domingo. Los queremos arriesgados. Bye. Y ahora sí, vámonos. Nos vamos. No, vamos a grabar más videos para ustedes. Vamos a estar grabando, grabando hoy. La noche es joven. Vaya arriesgados, los queremos. Bye. Bye. Bye.